Fue en un carro de la Chrysler Un automóvil trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De mota que habían soltado Que jugaban el destino Miren como les pagaron Le dieron raite al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Cuidado con quien levantas compadre Y así es como se cantan los corridos Don Pedro Rivera Y arriba Jalisco compadre Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores A Canelos de Durango A Canelos de Durango En bromas y borracheras Al varón los extrañados Rancho el chilar Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los Canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos A Canelos de Durango